Insisten que fueron elegidos democráticamente, pero aún así, con la legislación, no pueden caminar con rapidez hacia la descentralización. A través de una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, plantearon sus molestias, entre ellas, la necesidad de fortalecer su rol como consejeros regionales y modificar el proyecto de ley que les impide tomar resoluciones en proyectos para el desarrollo de las regiones, ya que hoy éstas se ceden al intendente. En cuanto al estado actual de este proyecto, explican que se ha dilatado y que hoy duerme en el Parlamento. Revisemos parte de las declaraciones que dio el presidente de la ANCORE. Lo que hoy día uno requiere es agilidad, los ciudadanos esperan respuesta inmediata, las regiones tienen problemas, cada región debe enfrentar situaciones muy complejas y para poder cumplir esas funciones complejas, se requiere que a la autoridad que fueron electas democráticamente, el Estado le entregue las atribuciones correspondientes para poder cumplir bien su función y que no quiten atribuciones como el proyecto que salió del Senado, donde coartan las atribuciones de los consejeros regionales. Nosotros queremos una democracia regional con atribuciones, con el traspaso de competencias. No es posible que la mayoría de los recursos que se invierten en las regiones los definan acá desde el nivel central y no desde las regiones.